Con gran gozo celebró el obispo emérito Monseñor Ignacio Trejos Picado la celebración de los 50 años de ordenación episcopal. La Eucaristía fue en la Catedral de San Isidro del General, donde estuvo acompañado por todo el clero de la diócesis y algunos miembros de la conferencia episcopal. Monseñor Trejos dijo a ADCN sus noticias que lleva a esta diócesis en el corazón. La alegría es de estar en el valle y estar celebrando aquí mismo los tres aniversarios, entrada al seminario, ordenación sacerdotal y ordenación episcopal, 50 años de episcopado. Bueno, muy alegre porque me encuentro hecho una sola cosa, un solo ser con mis hermanos obispos de la conferencia episcopal de Costa Rica, que van a celebrar conmigo. Bendiciones a todos. Monseñor, ¿qué significa para usted la diócesis de San Isidro el General? Significa la entrega de mi vida al Señor. Soy el reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y libertad. Pues es para todos nosotros una inmensa alegría tener aquí la presencia de Monseñor Ignacio Trejos Picado, que fue obispo de esta diócesis casi 30 años, que no es poco y a quien por tanto pues es, se le debe pero mucho, muchísimo de tanto que hizo en esta diócesis, de tanto que le sirvió y de tan grande su amor por ella. Sigue hoy día interesado en cada cosa que pasa, pregunta siempre acerca de la diócesis y su gente, de manera que no solamente celebramos algo por celebrarlo, sino que sentimos el amor que él siempre ha tenido y el calor de pastor que nunca lo ha abandonado. Monseñor Trejos tomó posesión de la diócesis de San Isidro el General el 22 de enero de 1975, guiando a esta porción del pueblo de Dios durante 28 años, 8 meses y 9 días. Es por esto que este 8 de marzo de 2018, Monseñor Ignacio Trejos está de fiesta, celebrando sus 66 años de ordenación presbiteral y sus 50 años de vida y fructífero ministerio episcopal. Lo invitamos para que el próximo domingo 11 de marzo a partir de las 4 de la tarde disfrute aquí en Televisora del Sur Canal 14 la transmisión especial de esta Eucaristía.